¿Qué haces aquí sentado teniendo fichas allí? Me han baneado ¿Pero qué habrás hecho esta vez ya? Estaba viendo una serie para mantenerme distraído e intentar no jugar todas las manos y resulta que la norma es que si estás en una mano no puedes tener aparatos electrónicos grande activa la mesa y el bueno del director me avisó cuatro veces no me doy cuenta como estoy viendo una serie y tal me tiene ahí enganchado pues no me doy cuenta cuando estoy en una mano y viendo esto pero tal, que primero estuve castigado una mano y ahora estoy en una vuelta esperemos que no sean acumulativas para mañana tienes tarjeta naranja vamos, más o menos, ¿no? hombre, estamos aquí todos y tal vamos a preguntarle César vamos a preguntarle a César jefe pero eso que dirías ahí, pastor chivándote las manos o que... para el día siguiente no, no se va acumular aparatos para el día siguiente o sea, no pasa limpio de eliminatoria la tarjeta se acumula la tarjeta se acumula perdón, perdón, perdón era tan� tienes que tomar el reino entra, te amo blessings porque se me da que se me gustara con bobino de muiscında ank para ben allá sale la tarjeta para el